Hoy miércoles 23 de junio nos encontramos en mediaciones del Hospital de Segundo Nivel de San Buenaventura. Estamos cerca del área COVID. Vamos a continuación a compartir con ustedes esta información que tiene que ver los datos muy importantes que se reportan hasta el día de ayer. Por ejemplo, se han confirmado casos positivos en este hospital, 226 casos positivos, se han descartado 1,606. El día de ayer, 22 de junio, se han reportado cinco nuevos casos. Hasta la fecha, reportarles también que se tienen 12 personas fallecidas. Sin embargo, no todos son malas noticias. También se han recuperado hasta la fecha 169 personas de acuerdo al reporte al que hemos tenido acceso. Actualmente se tienen 40 casos positivos activos a la fecha. Lo que significa que también las personas, en su mayoría, no quieren ingresar o no lo ven necesario ingresar al área COVID. Es por eso que de estos 40 casos positivos activos que se tienen actual en el municipio de San Buenaventura, cuatro solamente están en el área COVID. Los otros 36 tienen un tratamiento ambulatorio. ¿Qué significa que están siendo tratados en su domicilio bajo permanente seguimiento del personal médico? El día de ayer se han reportado también 31 casos nuevos sospechosos de COVID-19. Esto fruto del rastrillaje que realiza el personal de salud en las distintas zonas, como por ejemplo Egyioquivo, este pueblo indígena que no está exento de tener este virus mortal. En esta área que ven ustedes aquí arriba, área COVID, ahí se encuentran cuatro pacientes internados de sexo masculino. Tres son mayores de edad. De los tres internados hay precisamente tres personas que son oxígeno dependientes. ¿Qué quiere decir? Que no pueden estar ya sin la asistencia del oxígeno. Significa que ellos están algo delicaditos. Esperemos se recupere. De los cuatro pacientes que están internados, tenemos un niño menor de 13 años, lo que nos informan, de que él ha sido reportado como positivo. Él ingresó al hospital a causa de un apendicite. Para hacerle la cirugía se le hizo la prueba y él es asintomático, lo que significa que él está aislado de los otros pacientes. Esos son los cuatro pacientes que se tienen internados, todos de sexo masculino. El de mayor edad tiene 78 años. Ya les decía, el más pequeño tiene 13 años. Es asintomático. Está aislado. Y precisamente de los varones, pues el último tiene 37 años de edad. Su situación va mejorando de a poco. Sin embargo, están en continua observación. Eso es lo que se reporta para el día de hoy, 23 de junio. ¿Cómo está la situación aquí en el Hospital de San Buenaventura? Agradecemos los datos brindados para realizar nuestro trabajo.